Y bien, como ya lo ha dicho el profesor Daniel Barría, la estrella de esta noche es el libro El Retorno de los Bárbaros. De verdad que todos nos vamos a sentir contentos de escuchar las palabras de nuestra autora preferida, Rosmarita Pia. ¿Para quién pido un fuerte aplauso, por favor? Buenas tardes. Mi agradecimiento a los presentadores, mis amigos, Salvador, Ariel y a la maestra de ceremonia, mi amiga Isolda, a mi familia, mis hermanas, a mis amigos y a todos los lectores que son mis amigos. Inicio con un epígrafe poético. Las palabras nos hundieron en el negro pozo del espanto. Otras palabras nos alzarán hasta una nueva claridad. Poeta catalán Salvador Esprión. La palabra ha sido, desde el inicio de mi carrera como novelista, la protagonista de mi tarea. La herramienta que he intentado pulir y manejar a través de la palabra expreso los sentimientos que se anidan en mi alma. Sin humildad no se puede hacer literatura, porque la literatura es comunicación y por mecanismos de defensa cerramos los oídos a las palabras soberbias. Mi expresión es sencilla, pues solo anhelo llegar al corazón de cada uno de ustedes y pretendo hacerlo de una manera natural, como un amanecer o una puesta de sol. Cada vez que se enciende el debate entre quienes hacen literatura y quienes no, no hay un debate ideológico, sino subjetivismos triviales. Al final de cuentas, es el lector quien tiene la última palabra, porque él sabe cuando un libro no solo lo entretiene, sino que lo hace pensar, lo hace sentir, pues convoca emociones. Y cada vez que pasa una página, no desea que el libro termine, porque cuando una persona escribe poniendo el espíritu en cada palabra, realiza siempre una obra que no se parece a ninguna otra antes realizada. La búsqueda de las palabras que aspiren a la claridad verdadera nos rescata del negro pozo de nuestras confusiones. Recrear el mal no es fácil. Las narraciones son buenas como instrumentos para comprender moralmente el fenómeno del mal. Una buena historia ilumina los hechos oscuros al tiempo que estimula la reflexión y el diálogo. En este caso, el retorno de los bárbaros viene a ser herramienta para potenciar en nuestra sociedad la capacidad de autocrítica y examen, para generar en nuestro presente un debate alrededor de los peligros que se ciernen en torno a la democracia. La democracia es como una copa de cristal. Si no la cuidamos, se hace pedazo. Los personajes del retorno de los bárbaros representan los modelos de nuestra sociedad. Sara Ortiz, lucha contra la corrupción, arriesgando su vida. Alza su voz valiente desde la frustración y el coraje. Su lema, no hay trato. Después del grito, el silencio. Después del silencio, el perdón. Después del perdón, el amor. Rufino de León Bustamante, uno de los personajes más aborrecidos y admirado. Paradójico, sí. El amor lo rescata del infierno de sus pasiones. Dos mujeres logran el milagro. Isabel de la Fuente, su gran amor. Sara Ortiz, su enemiga política. Este personaje se desplaza entre la sombra y la luz. Lucha como el mejor de los guerreros contra su propia naturaleza. Jean Spinola, apuesto y cautivador. Tal vez el personaje más brillante. De una inteligencia que raya en la locura. Cruel, cínico, audaz como ninguno. Escéptico, valiente y capaz de grandes desafíos. Isabel de la Fuente, mujer bella. Con una escala de valores a toda prueba. Con debilidades como cualquiera de nosotros. Pero con la firmeza de luchar por los que ama y por lo que cree. Con la capacidad de ofrecer amor en la más difícil de las circunstancias. Una mujer que logra la redención de un hombre lleno de odios y deseos de venganza. Fernando Moreno, un ser despreciable. Lleno de codicia y de ansias de poder. Incapaz de controlar ese temperamento violento que lo lleva al homicidio a sangre fría. Antonio y Carmen representan la amistad, el coraje, la honestidad y la lucha por sus ideales. Esta novela ha sido uno de mis mayores retos. Torcer el personaje de Rufino de León Bustamante. Esta es una novela de ficción, no hay duda. Pero en Panamá la realidad supera la ficción. Al leer El retorno de los bárbaros se produce un reconocimiento. Todos hemos pasado por alguna de las situaciones que se describen en esta novela. Es la función de la literatura reflexionar acerca del sentido de la más profunda existencia. Nuestra existencia en toda su complejidad. Hay naciones donde la democracia se ha convertido en un ritual, en una forma de protocolo, donde los nuevos déspotas se alternan el poder político y económico y le ofrecen a los pueblos recetas que los anulan y los llevan a un abismo que los idiotiza. Esta es la farsa de los supuestos demócratas. Cuidado, cuidado. Se han adueñado del poder poco a poco. Es la puesta en marcha de estos bárbaros, a quienes poco o nada les interesa el porvenir de nuestros países, de nuestros países, incluido Panamá. Muchas gracias.